Estoy en Composé, mirá, fíjate, estamos por inaugurar la temporada en Punta del Este, de verano de nuestra radio, el Observador 107.9, con gente muy importante, ¿sí? Sarita Huerte, el Negro Oro y además el Taramana que les habla. Un lugar espectacular. Espectacular, realmente impresionante, vamos a transmitir desde acá durante todo el verano. Bueno, y esperemos que la gente que está del otro lado nos acompañe y valore nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro profesionalismo, aunque lo disimulemos bien. Venís y te vas a quedar todo el verano acá? Sí, sí, vine a trabajar todo el verano, así que vamos a trabajar para, bueno, nada, para tratar de entretener, informar e interpretar la realidad, que es lo más difícil de todo. Bien. Haremos el esfuerzo. ¿Cómo viste Punta del Este, Esteban? Hermoso, realmente espectacular, está muy cuidado, divino, repleto de gente, hace unos cuantos días estamos acá, la verdad que muy, muy, pero muy, muy, pero muy lindo, sí, para la gente que está en la Argentina los precios son difíciles, sin duda, pero bueno, es un lugar súper exclusivo, súper lindo, muy cuidado, digno de conocer. Bien, hablando de Argentina, ¿cómo ve la situación económica, social que se va a venir ahora, con los paros que ya están confirmados y demás, no? Argentina existe un cambio de modelo, de régimen, un cambio cultural enorme, todos los cambios son drásticos, bruscos, dolorosos, mucha gente por ahí no los entiende y está muy bien que así sea y otros tantos lo sufren. La inmensa mayoría de los argentinos hace mucho tiempo que está sufriendo, te acuerdo que ahora va a sufrir un poco más. Es una de las situaciones más dolorosas que está viviendo Argentina, entiendo que la democracia es recuperada a esta parte. Algunos argentinos observan una luz al final del túnel, es decir, el horizonte de Galeano, aquello de que hay que dar un paso para avanzar, aunque el horizonte siempre se aleje. Es decir, algunos ven esperanza, otros no. Veremos que lo que sucede es hoy, lo que creo que así como estaba Argentina no podía seguir. Y todos los cambios, yo reñigo de la zona de confort, todos los cambios para mí siempre son bienvenidos, así que ojalá que al país le vaya bien. Muchas gracias y feliz año. A vos, gracias, gracias para todos. ¿Cómo puede ser, chicos? Gaby, Gaby. Bettina, el horizonte para la victoria. Señora acá al centro, Bettina acá al centro.